La cola, si tocarla, buscas la puntita y pues por estándar tienes que afeitar un tercio, pero toda la gente coge un poco menos y así la cola se queda muy bonita. Pues vas aguantando los pelos aquí y estamos afeitando la cola, el tercio este que tenemos que quitar el pelo. Y luego, que también es más guillénico que de belleza, aguantando la cola, pues quitamos el pelo de aquí bajo el culete y alrededor del culete. Hacemos sin apretar, pero esto también es más guillénico que de belleza, porque así pues se mantienen más limpios.